Música Hola chiquillos, estoy viendo todas las fotos que me están mandando con el Sandra Lemon Challenge Ahora soy pariente de Eugenia, así que Eugenia si te embulles tú también, espero que le hagas las fotitos con el limón en el ojo Obviamente todas las fotos que me están mandando me encantaron, pero voy a darle un premio especial a una Así que siga mandando las fotos con el limón en el ojo y por favor arroben alfombra roja con el hashtag Isandra Lemon Hola mis queridos amigos preciosos pechochos hermosos Soy por aquí, por las calles de Santiago, caminando caminandito Y les quería desear a todos un feliz día lleno de amor, de sorpresas y de mucha buena energía Ahora les voy a comentar algo, porque mucha gente dice, ay, porque tú eres afortunada, pero yo no Ahora les voy a contar el secreto, soy una persona como todo el mundo con mil y un problemas que se me presentan a diario Pero el secreto es no pensar en el problema, pensar en las soluciones Y el problema no es el problema, es tu reacción hacia el problema Todos nos vamos a encontrar con problemas, pero míralo como un desafío, no lo mires como una derrota Te vas a encontrar gente linda, como te vas a encontrar gente fea, mala, de malos sentimientos, que te quieren hacer daño Te vas a encontrar con problemas y obstáculos en la vida Pero hay que pensar positivo y pensar que los vas a superar Aunque estés en un momento de adversidad, piensa positivo Piensa en las cosas que tienes y no en las cosas que te faltan En las cosas con las que Dios te ha bendecido Y no en las cosas que te quisieras tener Porque en las redes sociales es fantasía muchas veces Y créanme, he conocido personas que en las redes sociales parecen super felices Y guau, con fotos fabulosas Y en la vida real están deprimidas y no es nada que ver con lo que se presenta en las redes Entonces no se dejen llevar por la vida Vivan su vida real Y créanme que el éxito personal no tiene nada que ver con el éxito de la televisión o la popularidad El éxito personal es las metas que tú te propongas y cumplas El éxito personal es que te sientas realizada con tu vida Con tu familia, con tus amigos Con el amor de tu vida Y si no, pues sola Pero que te sientas realizada tú Y no por la que la gente piensa o lo que quieras Bueno, voy a terminar el sermón porque voy caminando por la calle y la gente me mira como loca Nada, me dio esa cosa así de decir lo que siento en este momento Este día soleado, bello, hermoso Y bendiciones para todos